Por más que uno quisiera permanecer acá, como dice, toda una vida, pero es difícil. Ahora soy un extraño en mi tierra. Yo me veo en un futuro como un solista. Si yo voy a morir, yo voy a morir tocando. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Ahora que conocía los secretos de la abuela, Bolivia me acercaba a mi papá. Y eso me hizo sentir que nos habíamos vuelto cómplices. Ankle 69 tenía que ser una película sin fronteras, una película trans. La música nuestra fue evolucionando mucho, muy de la mano con las técnicas de grabación del momento. Bastante millennial todo. Cuando yo era chico, los grandes amigos de mi padre eran dos. Clorindo Testa y Juan Langlois. Ante mí se presenta Río Bermejo, un desafío de 1300 kilómetros. El plan es salir a navegar y adentrarme en la naturaleza de sus aguas. ¡Esto es horrible! Siempre he estado trabajando en el tabaco. Cuando tenía 12 años empecé a trabajar y sigo en la finca nomás trabajando. Mis hijos decían, bueno, este es un gordito que come mucho y caga poco. Así es como encontraron a Paul Guañuna. Paul Guañuna es un símbolo de libertad.